Cálida bienvenida a este 35º Simpósito Internacional SOMES de 2022. En este conversatorio número 9 se presentan 10 trabajos, los cuales sobra decir que son importantes en el desarrollo de las TIC dentro de la educación. Cada trabajo seguramente despertará un sinfín de preguntas y el interés de todos los asistentes a este evento. Sin embargo, por cuestiones de tiempo, solo contarán con 5 minutos para su exposición y otro tiempo igual para responder preguntas o recibir comentarios de los participantes y asistentes. Pero siempre en estos eventos el enemigo es el tiempo tan corto, así que una disculpa. También resulta imposible presentar a cada uno de los participantes y expresar algunos de sus logros académicos. Una disculpa, pero no cabe duda que todos son los magníficos investigadores de las TIC en la educación, tal como lo demuestran los trabajos que nos expondrán. Sin más preámbulo, les cedemos la palabra a las autoras Istasíhuatl Suárez Varela y Anabel Gómez Vidal, quienes nos presentarán el trabajo titulado La Educación Híbrida, Currículum Oculto y la Universidad en la Adquisición de Habilidades Blandas. Bueno, nosotros venimos del Centro Universitario UEM Valle de Teotihuacán, igual voy a tratar de ser muy breve. Nuestro trabajo en esta ocasión es la educación híbrida, currículum oculto y la universidad en la adquisición de habilidades blandas. El contexto es que no solamente la universidad en la cual yo trabajo, que es la Universidad Autónoma del Estado de México, ha asumido el desafío de ofrecer educación global y la responsabilidad de brindar herramientas a los miembros de su comunidad universitaria. que ahorita actualmente pues está muy en boga lo que es el modelo híbrido, pero hay cosas que se han olvidado. En este caso pues algunas habilidades que ayudan no solamente a adquirir esta parte teórica en la que el alumno se está formando, sino que va más allá, que es la parte de las habilidades blandas. Encontramos un primer documento que nos maneja la Revista Digital para Profesionales de la Enseñanza que nos menciona que el currículum oculto primeramente en las enseñanzas formales hace referencia a las lecciones, valores y perspectivas no escritas ni oficiales que a menudo tampoco son intencionadas en las que los alumnos aprenden en la escuela. Las universidades actúan para proporcionar a la economía una fuerza laboral provista de estas habilidades, personalidades y actitudes propias, lo cual viene siendo una función oculta que se vive en las instituciones, como esa parte que de pronto dejamos de lado, que integra a cada uno de nuestros estudiantes. De aquí surge nuestra pregunta, que sería, ¿cuáles serían las dinámicas óptimas en la educación híbrida que fortalecen las habilidades blandas en el currículum oculto? O sea, no solamente lo que aprenden, sino cómo es que se van a dirigir hacia esas personas en donde van a aplicar todo este conocimiento. Usamos la investigación documental y ¿cuáles son los resultados que obtuvimos? Hicimos todo un, bueno, si gustan checar el trabajo, ahí hay muchas dinámicas que hablan propiamente sobre cómo fortalecer el liderazgo, el trabajo en equipo, la comunicación y la resolución de problemas que son la base de las habilidades blandas. Nos menciona que son útiles para demostrar o ayudar con la ejecución del trabajo a partir del conocimiento adquirido. Por ejemplo, en los discentes de la licenciatura en psicología, que es en específico de donde nosotros o a la cual nosotros pertenecemos, se observa cómo adquieren el conocimiento teórico sobre un test. Asimismo, después de adquirir este, practican la aplicación del mismo donde se puede observar la ejecución de habilidades sociales, habilidades de comunicación, aptitudes y capacidad de acercamiento. Mismas que se puedan observar al abordar al sujeto que se le aplicará el test en cuestión. Primeramente, al realizar un encuadre para que después se realice una evaluación a partir del mismo. Todo esto porque a partir de que uno, bueno, con el encierro a partir de la pandemia, uno se coloca al otro lado de la pantalla y todos los alumnos están del otro lado, y se pierde esas habilidades sociales, ¿no? Que se venían trabajando a lo largo de, y entonces se ha vuelto como una exigencia, como una manera de que los alumnos han perdido esa, por así decirlo, cordialidad hacia los demás. Nuestras conclusiones, dice que actualmente la sociedad estimula una alta competitividad y los discentes no están exentos a ello, sobre todo al combinar una licenciatura, que es donde se supone han adquirido todas aquellas habilidades, hablando de la parte teórica, para destacar en el mundo laboral. El individualismo se supone debería ser destacado, ya que la vida académica en su mayoría se ha realizado por o por medio del trabajo en equipo, mismo que respeta un reto, puesto que en la vida laboral se pone en juego algo más que una calificación final, que de pronto es como lo que les preocupa a los estudiantes, ¿no? ¿Sacar 10, sacar 9, pasar la materia, sin ver todo lo que hay alrededor de lo que van a ir a practicar? La respuesta a la pregunta indica que existen diversas actividades para trabajar, que ayudan y pueden fortalizar las habilidades blandas. El perfeccionamiento de estas durante la vida estudiantil hará la base del éxito en un ambiente laboral, preparará a los futuros profesionistas para convivir, vivir y coadyuvar en los momentos de reto, no solo en la vida personal, sino también en la escolar y profesional, para poder tener un humano integral que beneficie en su contexto. Y de mi parte sería todo. Permítame un momento. Regreso para dejar de compartir. Listo. Muchísimas gracias. Perfecto. Agradecemos la exposición tan breve. Abrimos la ronda de comentarios y o preguntas. Los compañeros que opinan de este trabajo. Muy interesante por demás, ¿no? ¿Alguien quiere levantar la mano, participar? Es un tema que realmente en el currículum normalmente no se incluye, ¿no? Y que está olvidado. O sea, estamos, como dice la compañera, preocupados en formar profesionales competentes para el trabajo, ¿no? Pero toda esta cuestión del liderazgo la vamos dejando de lado y al final sí resulta importante en cada uno de los trabajos tener una persona que guíe a un equipo, ¿no? Entonces, el liderazgo, la comunicación, son importantes, ¿no? Pues a mí me gustaría saber un poquito más, ahora sí, que esto, ¿cómo estarían pensando en que se integre en el currículum? Digo, porque me queda... Pues nosotros... Me queda esto que es un estudio inicial, ¿no? Sí, apenas estamos en esta parte de, pues, de poder ver lo que hay, ¿no? Lo que se está aplicando. Realmente hemos visto que se manifiesta mucho, pero en el currículum oculto, o sea, no hay una currícula así que lo diga, ¿no? Tienes que, por ejemplo, pensaba ahorita que explicaba, los equipos por lo regular, ellos dicen, no, pues yo me junto con tal, pero nunca hacemos que ellos se junten con otros con los que de pronto dicen, es que no me cae bien, ¿no? O es que no me llevo con él, y de pronto permitimos eso con tal de que trabajen, pero no debería de ser, porque cuando tú llegas a un ambiente laboral, no te dicen, ay, escoge con quién vas a trabajar, o no te gusta tu jefe, entonces ahora cámbiate, ¿no? Y son cuestiones que de pronto la pandemia hizo como mucho a... Yo lo podría decir así de manera coloquial, mucho a capricho, y no han ayudado, ¿no? Sino al contrario, ellos así como... Por ejemplo, otra vez se les ocurrió, pues, ¿por qué no ir en pijama a tomar clases, no? Yo digo, o sea, sí está bien, pero en un ambiente formal ya profesional, pues tienes que estar presentable, ¿no? Pero en eso estamos, en eso estamos. Pues es algo muy interesante. Digo, la gente normalmente somos muy cómodos en la medida en que hay alguien más que va a dar la cara, ¿no? Estamos dispuestos a trabajar, no nos negamos a trabajar, pero siempre intentamos evitar ser los que demos la cara, ¿no? En ese aspecto sí es importante que la educación vaya cambiando y que por medio de las tecnologías nosotros enfrentemos el problema y podamos dar soluciones para formar los líderes que serán en el futuro, ¿no? ¿Alguien más quiere participar? ¿Tiene dudas? Perfecto. Te escuchamos, Ivonne. Hola, buenos días. Hay dos manos levantadas. Perfecto. Perfecto. ¿Cómo realizarían la evaluación con estas habilidades blandas, profesora? Si usted nos podría indicar esto. Podría repetirme, no le alcance a escuchar lo primero, perdón. Sí. ¿Cómo se realizaría una evaluación con habilidades blandas? Nosotros como tal no estamos aún pensando en la evaluación, pero sí en esta parte del trabajo manejamos mucho la aplicación de dinámicas, dinámicas que tú puedes llevar al interior del salón para fortalecer. Yo pienso que en esta primera parte o en este primer acercamiento que fue lo que nos encontramos como consecuencia de la pandemia, podría acercarnos para como sensibilizar a los alumnos y ya después estaríamos hablando de una evaluación, pero considero que ahorita de momento así, primeramente no. Ok, gracias. Silvia Ramírez, por favor. Gracias. Antes que nada, felicitarlos por el estudio que están haciendo y cuán importante es fortalecer ese liderazgo. Ese liderazgo visto desde el trabajo colaborativo, desde la representatividad que tiene el trabajo transversal para que vayan fortaleciendo ustedes esas tres estrategias académicas y poderlas llevar a cabo en el aula. Pues muchas felicidades. Más que nada era eso, un comentario. De nada. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora. Jacqueline, diriesca, por favor. Hola, buenos días. Bueno, además de la felicitación, un poco haciendo o escuchando el comentario que decía la profesora sobre esta parte que es como mucho a capricho, ¿no? Creo que hemos sido un poco flexibles hasta tal vez no tener un límite como tal para que los alumnos se sientan apapachados, lo voy a decir así, y se integren un poquito más. Pero yo creo que hay límites como para todo, ¿no? Esta parte que comentaba de efectivamente cuando uno entra a un trabajo no nos dejan elegir, ¿no? O sea, sino que fácil sería, la verdad. Pero creo que este tipo de investigaciones y de trabajos nos ayudan mucho a analizar efectivamente si los alumnos están dispuestos o no, o es que a nosotros nos falta como que darles ese empujoncito, ¿no? Porque ahora yo, después de la pandemia, que era lo que platicaban, me he dado cuenta que ante tanta flexibilidad, ahora que estamos de nuevo presencial, los alumnos no traen como que ese chip cambiado, ¿no? O sea, todavía están en pandemia y quieren mucha flexibilidad. Entonces, yo creo que ahí tendríamos que, pues, como que regresar a los límites y encauzarlos a y tratar de hacer esta parte que sea como que conexión tanto con su lado de trabajo y el que, pues, no es tan fácil como, pues, se los hicimos ver, la verdad. Nada más eso. Muchas gracias. Sí, efectivamente. Muchísimas gracias. Perfecto. Bueno, pues, le agradecemos la exposición de este interesante trabajo que están realizando. Lamentablemente siempre el tiempo está en corto. Y, bueno, pues, pasaremos a darle la palabra a nuestro segundo, a nuestra segunda ponencia, ¿no? Sí, voy a... Que lleva el nombre de Andragogía para clases presenciales como parte de un modelo híbrido para la educación superior, un enfoque descriptivo. Bueno, tienen la palabra las autoras. Sí. Ya se ve, ¿verdad? Sí, ya está. Ahí va. Bueno, como lo mencionaban, nuestro tema es la Andragogía. Es muy importante, es muy sencilla la propuesta, pero bueno, aquí va. Los autores somos Mendiola, Guevara, González y Cano. Somos de Cime Culhuacán, del Instituto Politécnico Nacional. Es importante contextualizar la propuesta que estamos haciendo ahorita porque inició en su mes del 2021 donde hicimos la propuesta de un modelo híbrido para aprendizaje de educación superior dentro del marco post-pandemia. Y es que está así el modelo que proponemos, lo que entendemos por modelo híbrido. Está conformado por tres diferentes modelos. El aprendizaje presencial debe de estar siempre a través de la Andragogía, esa ciencia gógica que está oculta todavía y todos se quedan en pedagogías antiguas, modernas, etc. No, necesitamos Andragogía para la educación superior. Por otro lado, tenemos el aprendizaje rizomático y conectivista para todo lo que sea aprendizaje en línea. Y el aprendizaje... No va avanzando la presentación, disculpen, no va avanzando la presentación, ¿eh? ¿Perdón? No va avanzando la presentación. ¿No se ve cómo se mueve? No, está nada más la portada inicial. Ah, no puede ser. Yo ya avancé. Sí, por eso lo detecté. A ver. Continúo mientras sigo compartiendo. Decíamos que la Andragogía es parte del modelo híbrido. Por un lado tenemos nosotros... ¿Ya se ve? Ya, ya está. Bueno, ahí. Está el modelo andragógico, que es una de las partes de nuestro modelo híbrido. Del lado izquierdo está el modelo andragógico para clases presenciales. Del otro lado está el eutagógico para el autoaprendizaje. Y el tercero es el aprendizaje rizomático y conectivista. Y es bien urgente incluir la andragogía. ¿Por qué la andragogía? Bueno, esto va dedicado a profesores de educación superior y posgrados para que puedan incluir este modelo híbrido. El principio de la andragogía es que hay horizontalidad, participación y flexibilidad. Esto prácticamente es lo que utilizamos en nuestra práctica andragógica, el día a día en las escuelas de enseñanza superior. Es bien importante ubicar a la andragogía en las ciencias agógicas. Tenemos primero a la paidagogía en el kinder, pedagogía únicamente primaria y secundaria. Ojo con esto. En la educación media superior, ebagogía. Y finalmente la educación superior y posgrados sería la andragogía. No hay que confundirlo con la gerontogogía, que es para adultos mayores. Porque muchas veces cuando mencionamos andragogía, automáticamente todo mundo piensa en adultos mayores. No. Tenemos que ver a qué adultos nos estamos refiriendo con la ciencia agógica llamada andragogía. A los jóvenes que tenemos nosotros en las escuelas de enseñanza superior, que tienen un autoconcepto, tienen experiencia previa, tienen prisa de aprender por algo, están en alguna enseñanza superior. Orientación para el aprendizaje y motivación para aprender, porque da el caso que no se conforman con lo que curricularmente les estamos dando. Ellos aprenden, autoaprenden cosas complementarias a través de internet. Ahora, ¿cuáles serían las funciones del facilitador andragógico? Pues ayudar a construir pensajes significativos, construir conocimientos y significados, capaz de crear ambientes educativos propicios para el aprendizaje, y estimular el desarrollo de proactividad y el sentido de autogestión. Eso es súper importante. Ahí es donde encaja la andragogía con la eutagogía, la autogestión, el autoaprendizaje. Ahora bien, es bien importante tener en cuenta a la andragogía y a las TIC, porque las TIC deben mediar todo proceso educativo y cada praxis andragógica. Es decir, no llamarles nada más herramientas, no dejar que sean lo que lleve adelante, no solamente combinar, decir, bueno, ya uso esto, en mi clase uso Moodle y ya. No, 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 las TIC son mediadoras y no solamente una, son varias. Entonces, ¿qué es lo que nos permite? La praxis andragógica, la participación en el propio aprendizaje, intervenir en la programación, la planificación, la realización e incluso la evaluación de su praxis educativa. Aquí difiere un poco de eso de querer apapachar a los alumnos o de, ya son adultos y están con pares. Hay que motivar, motivar su participación en la programación, su participación en la coevaluación. Y todo esto anterior es una buena praxis andragógica. Aquí, si observan ustedes, está el modelo que propusimos el semestre pasado, perdón, no es el semestre, el semestre pasado, tenemos el aprendizaje presencial a través de la andragogía, que es la ponencia de este año. Pero esto unido con la eutagogía, que es el aprendizaje autodirigido, y junto con el aprendizaje rizomático y conectivista en línea, hay intersecciones entre ellos. El presencial con la educación en línea, tenemos entornos virtuales de aprendizaje, sobre todo el entorno personal de aprendizaje, el famoso PLE. Aquí presento un insignia que gané en el INTEF, como PLE docente hace muchos años, donde se tomó un curso, y me di cuenta que al unir esto necesitábamos el PLE. Luego, la eutagogía con la andragogía, nos convierte en lifelong learners, y aprendizajes de toda la vida, pues, aprendices. Y cuando unimos el aprendizaje rizomático y conectivista con el aprendizaje autodirigido, tenemos lo que conocemos como aprendizaje en red. El conjunto de estos tres modelos es lo que concebimos como un verdadero modelo híbrido, y es el que necesitamos ahora en esta época post-pandemia. ¿Qué propuestas traemos este año? Bueno, la principal propuesta sigue en pie, reflexionar cada uno de nosotros, en que el modelo híbrido para la educación superior, ojo, para educación superior y posgrado, está formada por tres modelos, el andragógico, eutagógico, y el conformado por el aprendizaje rizomático y conectivista. Otra propuesta que traemos es promover la cultura de la indagación y difusión de la andragogía. La tenemos así en el subterráneo, algo oculto. Creo que ya es necesario empezar a hablar de esto. Y, bueno, por último, la propuesta que tenemos este año es crear un somese dedicado a esos temas, andragogía, eutagogía, a paragogía, que esto no está aquí, pero necesitamos también la ciencia gógica entre pares, el aprendizaje rizomático y conectivista, y podría ser enfocado a la educación superior o dejar así abierto. Y, bueno, termino con esto diciendo que andragogía es adulto, al joven adulto, como pedagogía es al niño. Y esa es mi propuesta. Y me gustaría que ya no habláramos de pedagogías clásicas, pedagogías nuevas. Los que estamos en enseñanza superior, hablemos de andragogías. Y los invito a todos ustedes de hablar de ciencias agógicas y ya ubicarlas en un nivel específico. Y eso sería el modelo híbrido que proponemos. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muchas gracias. Abrimos la sesión de preguntas, de comentarios. ¿Quién quiere participar? Bueno, pues, participaré yo. Pues, me parece muy interesante su presentación. Realmente, la mayor parte de la gente que hemos emprendido el uso de las tecnologías en la educación, realmente lo hacemos de una manera entusiasta, ¿no? O sea, que normalmente estamos formados desde el área de la SIC, de las tecnologías. Y tenemos relativamente poca formación en las cuestiones pedagógicas, ¿no? O andragógicas ahora, ¿no? Entonces, pues, hacemos nuestras propuestas entusiastas y sin tanta base, ¿no? Pero yo creo que con esta ponencia, pues, sí debe despertarnos el interés y reflexionar que no nada más es un entusiasmo por usar las tecnologías como nos las propone la ponente. O sea, sí tenemos que basarnos y tener a alguien que nos asesore de cómo tenemos que ir estructurando todas nuestras propuestas para integrarlos en los cursos, ¿no? Le agradezco mucho. Está levantada una mano. Ah, sí. A ver, por favor. El profesor Jesús. Muchas gracias. Muchas gracias y, bueno, muchas felicidades por su ponencia. La aportación más que pregunta es que la andragogía, nosotros de repente la vemos específicamente para el enfoque como si fueran alumnos, aunque sean adultos, ¿no? Pero recuerden que en la formación de docentes para la práctica, pues, la gran mayoría ahorita están siendo adultos y ellos se tienen que capacitar también. Entonces, la andragogía aplica para el mismo docente, no solamente para el alumno. Y ahí la separación que usted hace mucho hincapié entre la pedagogía y la andragogía, ¿no? En la formación profesional, pues, es más apegado a lo andragogía, porque ya me trabé. Pero sí, creo que es muy importante hacer mucho enfoque en estas formas, en este modelo, así como está catalogado, ¿no? La importancia de enfocar estudios en andragogía. Así es. De hecho, esa es la intención de la propuesta que hacemos, de empezar a abordar este tema de andragogía, pero a nivel de enseñanza superior. Porque yo he estado viendo todos los conversatorios y las... Bueno, he seguido todo lo que es eso, y todo el mundo habla de pedagogías modernas, de pedagogías clásicas. Y cuando uno es profesor de enseñanza superior o de posgrado, uno dice, ¿esto cómo encaja aquí con nosotros? ¿Esto cómo encaja con lo que estamos llevando? ¿Cómo decimos nuestras experiencias, lo que hemos hecho? Por ejemplo, así rapidísimo, nosotros teníamos mediada toda esta cosa de la andragogía en nuestras materias. Tenemos un grupo de Facebook, un Google Classroom, tenemos nuestros videos de clase en YouTube, y tenemos un blog y un website. Y eso fue desde el 2015, empezamos así, y nos veíamos en clase a la hora asignada por el programa. Cuando llega la pandemia, lo único que cambió fue no vernos presencialmente, pero continuamos, no se detuvo, no hubo nada, se continuó, había mucha fluidez, y esta es la propuesta de precisamente de este modelo híbrido, de este modelo híbrido que ya se llevó a la práctica, que esa es la segunda etapa de la investigación. Esta es una experiencia así como documental. La segunda es ya la experiencia concreta de qué fue lo que pasó, y cómo pasamos adelante la pandemia con una fluidez con los alumnos, pero maravilloso, y ahorita que ya regresamos a clase, que ya los veo ahí en el salón, seguimos con el grupo de Facebook, seguimos con el Google Classroom, seguimos con YouTube, seguimos con la web, el website, con el blog, eso no cambia, el modelo híbrido ahí va caminando, esperamos documentarlo para el próximo año, y los invito en serio a reflexionar un poco sobre esto, y bueno, ya, por mi parte es todo, muchas, muchas gracias. Muchas, muchas gracias también por su ponencia, muy interesante, seguiremos la continuidad seguramente en el SOMS de 2023. Así es. Bueno, por cuestiones de tiempo, bueno, pasemos a la siguiente ponencia, que es la tercera, llevo un título de innovación educativa a través del uso estratégico de las tecnologías de la información antes, durante y post pandemia de la contingencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV-2 COVID-19. Cedemos la palabra, por favor. Gracias, ya estoy tratando de compartir, ¿eh? Perfecto. Pues bueno, mientras voy comentando, somos tres compañeras en el equipo colaborador, Miroslava Naídez Pejel Hernández, Ivonne Georgina Galicia Romero, y su servidora Silvia Ramírez Parada. Al parecer está un poquito lenta la señal. Pero bueno, mientras voy a ir mencionando para no perder el tiempo, y cabe mencionar que las palabras clave que tomamos a consideración son tecnologías de la innovación, de la información y comunicación, así como tecnologías del aprendizaje y del conocimiento aunado a la innovación educativa. Nuestro contexto a grandes rasgos son directivos desde preescolar, primaria y secundaria, fue la población trabajada, y la metodología que tomamos, a ver, ustedes me dicen si ya se ve. El PowerPoint ya está. Ok. Entonces, avanzo. Aquí estamos. La metodología es etnográfica, cualitativa, y lo hicimos, ¿por qué? Porque lo vemos desde la manera holística. Los datos de esta investigación nos van a vertir, bueno, corresponden a procesos educativos con dichos directivos y se ven desde un fenómeno global. ¿Cuál va a ser nuestra utilidad? Van a servir para la evaluación. ¿A partir de qué? De esta investigación teórica basada en los hechos educativos. Los resultados. Los resultados se realizaron cuestionarios al grupo de docentes que les acabo de mencionar, donde nos damos cuenta que el mayor peso de nuestros directivos fueron de educación primaria. Los de secundaria fue un 27% y los de menor fueron los de educación secundaria. Sin embargo, ellos pertenecen a escuelas oficiales y particulares de la Ciudad de México. Es la población con la que trabajamos en el Centro de Actualización del Magisterio, todos los de la Ciudad de México. Entonces, aquí nos damos cuenta de que ellos responden el trabajar con PowerPoint, con Word, con Excel, que son algunas de las tecnologías que manejan, así como Canva, Mentimenter, Módul, y dijeron trabajar otras plataformas, pero no dijeron cuáles. Por lo tanto, les hicimos preguntas abiertas de las cuales ellos responden el registro que realizan a través de las computadoras, que también utilizan para la planeación de acuerdo a su actividad, sean directivos, supervisores, inspectores, a través de qué, de rúbricas para la evaluación, utilizan listas de cotejo, realizan su bitácora, las planeaciones, como ya les dije, las van aplicando, se apoyan en formularios, encuestas, y esto fue un gran apoyo durante la pandemia, y no me van a dejar mentir, la utilización del Classroom. El Classroom y Módul nos vinieron a bendecir, aunado a las plataformas que son de paga y gratuitas, como las que ya mencioné anteriormente. ¿Esto para qué nos va a ayudar? Pues para ir evaluando el proceso de aprendizaje en nuestros alumnos. A su vez, también se recomendó el uso de tutoriales, ellos los utilizan para llevar una práctica más adecuada. Y entonces, también se les cuestionó sobre la importancia de la utilidad de las TIC y TAC, y claro, mencionan que en efecto esto fue un gran apoyo para ver el desarrollo y el aprendizaje de los alumnos. E ir viendo ese cambio significativo en el uso de plataformas, porque si bien sabemos, los chicos nos rebasan muchas veces en la habilidad digital. Sin embargo, pues, si nosotros apoyamos con las plataformas de Puzzle, Canva, y las que ya hemos mencionado, esto aprovechamos todavía más estas herramientas para aplicarlo en el aula y sobre todo ver los juegos interactivos y didácticos para que ellos los utilicen. También manejaron que algunos, sobre todo cuando son de historia o tocan el tema de historia o geografía, utilizan los museos virtuales y eso hace más atractivo el aprendizaje. Si bien, nuestras conclusiones son las siguientes. El aprendizaje de las tecnologías nos hace, es una dimensión inherente a nosotros los docentes y con funciones investigativas. ¿Esto a qué nos va a ayudar? Pues, a esta gestión en las escuelas para llegar a esos requerimientos de excelencia que hoy en día a partir de la cuarta transformación se están tomando en cuenta, ya no solamente la calidad educativa, sino se cambia la calidad por la excelencia y de alguna manera esto tiene que ser a través de esas actividades académicas que nosotros como docentes las llevamos a cabo. Estos procesos de enseñanza, cómo han permeado a través de la tecnología, sabemos de antemano que tuvimos que entrarle porque teníamos que hacerlo y a partir de ahí ¿qué hemos hecho? Apropiarnos precisamente primero los docentes y posteriormente hacer que los chicos se apropien del aprendizaje, nosotros aplicarlo para la evaluación e ir viendo cómo de alguna manera con la utilidad de todas las herramientas digitales estamos logrando esa digamos elevar la calidad de los estándares o subir un poquito en los estándares de calidad y sobre todo que esto ha sido una gran funcionalidad social. Este uso estratégico de las tecnologías ¿a qué nos ha llevado? Pues a consolidar precisamente este proceso de enseñanza aprendizaje y aunado a la evaluación para lograr estos proyectos curriculares y sobre todo la acreditación institucional aparte de que los chicos logren también como institución irnos formando y actualizando sobre todo para tener una mejor calidad y excelencia que es lo que comentábamos esto ¿a qué nos ha llevado? Pues precisamente aquí está el marco de lograr ese marco el aprendizaje en el marco de la cultura educativa tener estos sistemas de calidad a nivel nacional e internacional y sobre todo el facilitar la aplicación de los modelos y las herramientas para el aprendizaje la investigación y la innovación ¿esto cómo se da? a través de establecer los espacios para llevar una evaluación sistemática permanente y a través de los diferentes grados académicos conforme nos vamos preparando nos vamos actualizando y vamos impactando un poquito más en la cultura y en el colectivo docente esta cultura del aprendizaje también nos lleva a incorporar las experiencias en los contextos ¿para qué? para favorecer todo esto muchísimas gracias por su atención muchas gracias maestra pasamos a la ronda de preguntas de comentarios yo tengo una pregunta y comentarios maestra Silvia primero felicitaciones me parece muy interesante su ponencia lo más bonito es que nos habla de las TIC y de las TAC mi pregunta es ¿dónde quedaron las TEP las tecnologías de empoderamiento y participación son bien importantes yo creo que hablar de esta triada TIC-TAC-TEP es fundamental y esa era mi pregunta ¿qué pasó con las TEP? mira de alguna manera no quedan de lado vienen si no implícitas si las las comentamos con los docentes pero ya no las integré como tal no las integramos como tal en el escrito porque en el momento de hacer el cuestionario y aplicarlo ahí ya no se virtió sin embargo si se tomaron en cuenta y como bien usted lo dice es importante la triada ¿por qué? porque no podemos trabajar TIC y TAC si las TEC entonces es un conjunto que lo debemos de ir fortaleciendo mi compañera Ivonne quiere participar es del equipo y la doctora Miroslava perfecto aunado al comentario de la compañera Silvia quiero mencionarle profesora Mendiola que precisamente ahora ya nos va a rebasar no nada más de las TIC la TAC y lo que menciona sino ahora ya estamos manejando otros vocabularios incluso en España en donde se manejan las MIA conjuntando todo lo que es las TIC para que para que entonces manejemos los EVA los OVA como toda una implementación de van a ser son ya conceptos que se manejan en universidades como el tecnológico de Monterrey Lanagua Gleybero y que vienen de esta de esta estructura europea en donde en donde los objetivos de la OCD no los están no los están permitiendo ya manejar en México como el objetivo este cuatro de educación y que es importante porque lo manejan en la última conferencia europea y que nos establece Frensky uno de los autores que refiere a los nativos y a los inmigrantes digitales para complementar esa situación educativa a nivel básico muchas gracias entonces esto que me menciona usted no está contemplado en la ponencia ahorita también tendríamos que pensar en el metaverso por ejemplo si ya totalmente rebasa lo que es tic tac y tep entonces las psicologías el aprendizaje pero la pregunta iba iba encaminada a la ponencia como tal si efectivamente era lo que quería comentar que ahorita no nada más partimos de esto sino que esto nos va a dar un parámetro para que nosotros como escuela básica podamos implementar ya no nada más este el conjunto del tiqui tel tac sino además el conjunto de todo eso inmerso en las mía y eso va a ser un producto posterior ojalá y en el próximo congreso estemos también ya practicando este con todos los directivos y con todos los profesores estas alternativas verán que sí aquí nos vamos a ver y me va a dar mucho gusto de su trabajo gracias claro que sí muchas gracias Miroslava tenías alguna participación dejo hasta ahí la participación hasta ahorita por si hay algún otro comentario y que podamos abarcar o tratar de profundizar un poquito más si es así posible perfecto bueno pues les agradezco y pasamos a la siguiente esta ponencia en la cuarta que lleva el título la formación docente en metodologías de la investigación educación en contextos híbridos el caso del profesorado de la escuela nacional preparatoria de la UNAM le damos la palabra a los autores no lo sé tienes tu micrófono cerrado está apagado sigues con el micrófono apagado ya se ve perfecto ya te oímos muy bien pues muchas gracias a todas y a todos pues en esta mañana voy a compartir esta ponencia sobre la formación docente en metodología de la investigación a cargo de un servidor Antonio Figueroa Gutiérrez y de Alan Javier Pérez Vázquez bueno en esta introducción quisiera comentar que bueno finalmente nosotros venimos de este periodo pandémico y en este periodo pandémico pues lo que se había en lo que se había enfatizado pues en los modelos híbridos precisamente había sido la tecnología el papel que juega la tecnología y su importancia en la práctica docente y en los procesos de enseñanza aprendizaje y evaluación que se llevaban a cabo sin embargo pues en este periodo pospandémico y en este periodo de la denominada nueva normalidad como espacios comunes quizá es conveniente decir que bueno estamos transitando a el perfeccionamiento ahora sí de las nuevas metodologías a través de las cuales nosotros debemos de generar pues la enseñanza en educación híbrida y en ese sentido pues va el trabajo que es una experiencia que se lleva a partir de lo trabajado en la formación docente en la escuela nacional preparatoria y entonces el objetivo pues implica que se logre observar como a través de la formación virtual sincrónico asincrónica pues se pueden dar los mismos procesos de enseñanza aprendizaje que en la educación en la educación presencial y en su variante asincrónica y sincrónica virtual entonces nosotros estaríamos viendo que bueno una metodología en la cual se habla de la educación mediada por tecnología a través de un modelo de aprendizaje híbrido que enfatiza el modelo virtual sincrónico asincrónico en los procesos de enseñanza dando con ello habilidades y conocimientos nuevos al profesorado de la escuela nacional preparatoria recordando también pues las variantes del modelo de aprendizaje híbrido que pues podemos ver en este pequeño diagrama que son cuatro así como lo indican varios autores nacionales e internacionales y enfatizando que pues puede ser presencial en el aula física o puede ser completamente en el aula virtual ocupando recursos online o o haciéndolo offline entonces pues bueno tomando ello como base nosotros tendríamos que ver bueno cómo impacta la capacitación docente el uso de la modalidad híbrida pues bien nosotros tenemos que bueno en el caso de los programas de en el caso de los cursos de capacitación nosotros tendríamos los programas el contenido el uso de las TIC y por supuesto como este uso genera la enseñanza del modelo de aprendizaje híbrido a través de Zoom y Moodle pero haciendo el énfasis como se decía en esta metodología la capacitación docente en el modelo híbrido pues obviamente implica el uso de las TIC la práctica docente la educación mediada y la aplicación de la metodología en la metodología de la investigación entonces pues en ese sentido pues en este trabajo se puede ver que resulta importante el uso del modelo virtual sincrónico asincrónico para la enseñanza de la metodología de la investigación en los docentes pues bueno finalmente a través de la aplicación de los cursos de metodología se pudo dar cuenta de que ayuda a pensar de forma crítica pues aquellas problemáticas que nosotros observamos en nuestros espacios educativos nos ayuda a generar soluciones contextos e investigaciones educativas y no olvidando pues finalmente que nos nos es de gran valía la la educación pues híbrida en este modelo en el cual se trabaja 70% de forma sincrónica y el 30% de forma asincrónica de forma sincrónica donde se logra ver que se conjuntan las TIC-TAC como una forma de apoyo de lo para la generación de recursos interactivos y de recursos disponibles lo que hace que se fomenten los procesos de enseñanza aprendizaje y evaluación en estos espacios se generó una planeación y estas planeaciones pues fueron sincrónicas sincrónicas y en todo momento estuvieron estimulando pues por un lado en las clases sincrónicas la resolución de las diversas dudas que se tenían y las orientaciones particulares para el profesorado y por otro lado en el trabajo que fue asincrónico se estuvo dando énfasis al trabajo autorregulado e independiente del profesorado de tal manera que se pudiera estar dando esta regulación constante de su actividad de su actividad pues como en este caso estudiantes en los cursos de capacitación se conjuntaron dos 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 productos uno de ellos fue una presentación y otro fue el protocolo de investigación estos resultados por supuesto nos demuestran que sigue siendo muy viable con el compromiso de la autorregulación de los docentes pues para la formación de productos que pueden llegar a ser de calidad y rigurosidad académica en ese sentido la modalidad si bien nosotros podemos entender que puede haber modalidades presenciales que se combinan con la modalidad virtual pues en este caso nosotros enfatizamos que la modalidad virtual sincrónica y asincrónica es muy importante para el desarrollo de habilidades y competencias en el profesorado y en los cursos que de capacitación docente que se dan dentro del contexto de la escuela nacional preparatoria finalmente pues es importante seguir reflexionando y perfeccionando la forma en la cual nosotros hemos desarrollado pues hasta el momento la modalidad híbrida y cómo podemos seguirla mejorando de tal forma que sigamos haciendo énfasis en la metodología o las metodologías que nosotros podemos implementar para seguir puliendo y seguir transformando este modelo que sí llegó para quedarse y que constantemente tiene que seguir perfeccionándose y que si bien en el periodo pandémico se daba énfasis en la tecnología en este momento tenemos que mejorar las metodologías en ese sentido pues son también muy importantes como marcos de referencia para la práctica docente y por otro lado para la integración de soluciones en la capacitación en este periodo en el cual nosotros ya estamos que es un periodo pospandemia y pues bueno finalmente no solamente dejarlo de una forma de un espacio común sino ofrecer soluciones que puedan llegar a ser muy útiles e importantes para la enseñanza y sobre todo la capacitación de las y los profesores o el profesorado en este caso en la educación media superior muchas gracias perfecto agradecemos la ponencia abrimos la ronda de preguntas y comentarios no sé si alguien tenga alguna participación y puedo perfecto adelante perdón me encantó tu ponencia compañero muy bonita muy completa por cierto y ya que tocas esta cuestión del modelo híbrido pues invitarte la intención de la ponencia que presenté del modelo híbrido a que incorporaras la parte eutagógica en tu esquema esto es el autoaprendizaje de los alumnos por ejemplo un ejemplo así bien concreto aterrizado sería que los alumnos de metodología de la investigación de la preparatoria pudieran entrar a la plataforma Overleaf para poder crear sus protocolos en latex y quedan excelentes y ellos solos pueden ir aprendiendo no necesita estar dentro del programa dentro de la currícula esta es la parte eutagógica entonces yo te invito a que en el futuro mejoren este modelo que están presentando que tenga un poquito de mayor complejidad e incorporen la eutagogía con la presencialidad y lo de en línea unir los tres gracias compañero y nuevamente felicitaciones muchas gracias este compañera Mendiola si es interesante en este caso que nosotros pues estamos probando nuevas formas en las cuales se puede llegar a dar la capacitación docente y en este caso pues el ejercicio es interesante puesto que estamos aproximándonos justamente en esta cuestión del perfeccionamiento de las metodologías y esta esta metodología que estás nos estás de la que nos estabas hablando del modelo andragógico y eutagógico pues podría ser interesante que pudiera llegar a ser aplicado quizá para una próxima para una próxima este pues intervención en la práctica muchas gracias esta es la parte bonita de este simposio que presentamos una ponencia y hacemos un corte de nuestras investigaciones pero a la vez nos permite ver y enriquecer a partir de las experiencias de los demás compañeros nuestras investigaciones ¿no? cómo podemos enriquecerlas y aprender de las experiencias de nuestros compañeros ¿no? todos estamos caminando en este mismo trayecto y al final si somos de distintas instituciones de distintos países de distintos niveles educativos al final todos estamos transitando por este camino y somos compañeros ¿no? entonces este simposio lo que nos permite ver es lo que hacen los demás para poder enriquecer nuestros propios trabajos ¿no? entonces pues muchas gracias a todos los que nos puedan enriquecer estamos aprendiendo de ellos y bienvenidos a los comentarios ¿no? vamos un poquito justo de tiempo entonces pasemos sin más preámbulo a la quinta ponencia prácticamente quedan con los mismos autores con la presentación de la formación docente en tiempos de pandemia el uso de las TIC para desarrollar la competencia de realimentación como un componente de la evaluación formativa para entornos escolares virtuales híbridos y presenciales tienen la palabra muchas gracias bueno antes que nada bienvenidas y bienvenidos todos a este evento de SOMESE en su edición del 2022 como bien lo comenta el moderador vamos a hablar sobre el uso de las TIC para desarrollar la competencia de realimentación esto es bien importante como un componente de la evaluación formativa para entornos escolares ya sea virtuales híbridos o presenciales ya que muchos de nosotros en este ciclo escolar regresamos nuevamente a la presencialidad pero si es importante que no regresemos como antes de la pandemia o sea tiene que ver una fusión con lo que aprendimos en una modalidad virtual y en una modalidad híbrida de forma general les estoy mostrando lo que es el índice que es una introducción abordar rápidamente la metodología marco teórico la propuesta un ejemplo conclusiones y referencias con respecto a la introducción pues nosotros sabemos que derivado de la pandemia en 2020 pues las clases presenciales pasaron drásticamente a una educación remota de emergencia y posteriormente se transformó a una educación virtual y el año pasado en una cuestión híbrida para regresar otra vez a la presencialidad aquí el punto importante fue el uso de las TIC es bien cabe destacar que el uso de las TIC no es algo puntual sino que es un proceso con base en la UNESCO dice que primero tenemos que aprender de las TIC es decir aprender sobre las TIC en el sentido de cómo interacciona conocer su interfaz en un segundo momento en un segundo momento es aprendiendo por las TIC es decir un medio para mejorar la presentación de la información pero que no cambia los enfoques de enseñanza y evaluación finalmente aprendiendo a través de las TIC que tiene que ver con la construcción de saberes ya conceptuales procedimentales y actitudinales con esto en mente con esta breve introducción pues cuál es el objetivo de este trabajo pues fue comunicar una experiencia de formación docente que centra su atención en una competencia que es la realimentación esto mediante el diseño y puesta en marcha de un curso autogestivo en la plataforma con el fin de fomentar una evaluación para el aprendizaje en una modalidad ya sea presencial híbrida o virtual sobre todo en la parte virtual nuestros estudiantes bueno varios autores reportan que los estudiantes pues se quejaron en esa cuestión de que no había como un acompañamiento un seguimiento y solamente nos centrabamos en la evaluación final o en la evaluación sumativa entonces con todo lo anterior se dio la necesidad de generar un curso de formación docente para desarrollar esta competencia la metodología aquí lo pueden ver muy práctico primero se hizo una investigación biblio-hemerográfica después se buscó artículos que hablaran sobre qué es una competencia evaluación realimentación y para esto de la competencia cómo se evalúa mediante dos modelos que es el modelo de la pirámide de Miller y el modelo de Cambridge posteriormente se generó el diseño del curso en la plataforma Moodle se dio la implementación de forma autogestiva se obtuvieron productos y en este ciclo escolar aunque ya acabó el curso estamos en una fase post curso para visualizar el desempeño ahorita vamos a ver que una cosa es la competencia que se desarrolla en entornos simulados y el desempeño que ya es en entornos reales pues de forma general que es una competencia bueno hay diversas definiciones con base en el marco conceptual para la evaluación de las competencias pues es el contenido que va más allá del conocimiento es decir también va más allá del saber hacer y que se centra en el estudiante para hacer su evaluación tengo que considerar las habilidades cognitivas psicomotrices y actitudes y valores ¿qué nos ayuda a poder dar este tipo de evaluación? pues como lo pueden ver tenemos la pirámide de Miller que es un primer escalón que es saber después saber explicar saber mostrar y finalmente actuar el actual el actuar ya es un desempeño real prácticamente y todo lo anterior a actuar pues tiene que ver con entornos simulados entonces dependiendo el momento en el que esté yo puedo hacer con base en un instrumento de evaluación obtener inferencias de que tanto han aprendido las y los estudiantes el otro modelo es el modelo de Cambridge la pirámide de Miller es como muy cuadrada en ese sentido y el modelo de Cambridge lo que dice es que la competencia sí es importante pero debo de tomar en cuenta la infraestructura del centro de trabajo y también las habilidades cognitivas y psicomotrices y actitudes y el estado emocional de cada uno de nosotros como docentes entonces sí es importante la competencia para que podamos pasar al desempeño que es un entorno real tengo que considerar tanto las cuestiones del trabajo como las la influencia relacionada con el individuo con todo lo anterior se proponen tres modelos de realimentación la realimentación es dar como un acompañamiento para una evaluación para el aprendizaje no del aprendizaje y aunque no lo crean para hacer esta cuestión de realimentar existen modelos que pueden ayudar para optimizar y para que se pueda obtener mucha información y poder acompañar al estudiante en este caso tenemos al modelo del sándwich el modelo stock y el modelo eco cada uno se puede ajustar para una cuestión presencial una cuestión híbrida o una cuestión mediada por tecnología entonces no voy a entrar a detalle a detalle sin embargo en el video que ya está en la página de SOMESE ahí se detalla un poco más y en el extenso pues todavía más y con todo lo anterior este es nuestro esqueleto para el diseño de nuestro curso autogestivo en MUD es decir mediante las taxonomías de Bloom para lo conceptual de Simpson para lo psicomotriz y de Cradwell para las cuestiones actitudinales para cada uno de estos escaloncitos se fueron construyendo resultados de aprendizaje es bien importante que todo esto es en entornos simulados en este ciclo escolar pues ya estamos en el entorno real que es la fase post curso donde ya podemos hablar de un desempeño más que de una competencia como tal y cómo se fomenta la realimentación para entornos híbridos virtuales o presenciales mediante un programa que es un complemento de Google Drive que se conoce como PeerDeck con PeerDeck los alumnos pueden interactuar de forma masiva de forma anónima y los resultados salen en tiempo real con base en eso yo puedo lanzar preguntas donde ellos tienen que escribir donde ellos pueden dibujar un esquema pueden expresar una opinión o pueden ir como relacionando columnas como los ejercicios tradicionales entonces yo el docente lo proyecta y en tiempo real va viendo las respuestas del estudiante si ve o detecta el docente o la docente que hay como un error conceptual o algo que no ha quedado claro del todo se regresa entonces ahí ya genera con los modelos que presenté anteriormente pues bueno da un ajuste a este proceso de construcción de los aprendizajes este programita ayuda mucho sobre todo en la parte virtual ya no necesito que yo vea que el estudiante tenga su cámara prendida ¿por qué? porque él va a estar contestando y así yo sé que va a estar poniendo atención a la clase y que lo puedo realimentar en tiempo y en forma que eso es algo bien importante en conclusión las TIC nos ayudan para construir cursos de formación docente de forma autogestiva y también nos ayuda para fomentar la competencia de realimentación ojo primero en entornos simulados y después ya en entornos reales la conclusión es que la transición a la docencia de la docencia presencial a la virtual y luego otra vez a la presencial no es algo puntual sino es un proceso es un proceso donde nosotros como docentes y estudiantes necesitamos adaptarnos reaprender algunas cosas o aprender algunas otras cuestiones por esto la importancia de este curso ya que mediante la pirámide de Miller y el modelo de Cambridge se llevó la construcción de un curso autogestivo para fomentar en el profesorado digamos esta habilidad o competencia llamada realimentación ahorita tenemos resultados parciales porque estamos en la fase postcurso quizá a lo mejor en el siguiente evento vamos a ver cómo cambia esta parte de la competencia transformarse en un desempeño que ya va en entornos reales y finalmente pues bueno aquí hay algunas fuentes de consulta y pues muchas gracias por su atención muchas gracias una presentación muy interesante muy fluida vamos a por abierta la ronda de preguntas y comentarios nadie quiere participar por ahí te hacen un comentario está así donde se quedó aquí estaba el comentario sí no no encuentro el comentario salió como notificación pero bueno comenta que la parte de realimentación es sumamente importante en todos los escenarios virtuales presenciales o índices y mando una felicitación básicamente exacto digo a mí sí me resulta con algunas cuestiones de interés este qué tanta población participó en este esfuerzo que ustedes hicieron cómo fue la inscripción de los profesores de los docentes fue voluntaria o se seleccionó por algún plantel en específico cómo fue toda esta cuestión este sí los cursos aquí en la escuela nacional preparatoria se ofertan mediante una dependencia que se conoce como UYAP que es la unidad de investigación y apoyo pedagógico donde uno pone la propuesta del curso y después lo publican si es aprobado en una página de internet donde se inscriben las y los docentes interesados es decir en este caso fue por interés genuino de las y los profesores y en este curso estuvieron aproximadamente en la primera emisión que es lo que se reporta en esta ponencia son 30 docentes de los nueve planteles que conforman la escuela nacional preparatoria cabe destacar y resaltar que estos 30 docentes que se inscribieron terminaron todo el curso que tenía una duración de 40 horas primero porque fue autogestivo y porque los iba llevando de la mano mediante esta pirámide de miles para poder llegar a la competencia ahorita lo que se está haciendo es con alguno de ellos ir monitoreando este aprendizaje para ver el desempeño que ya es en un entorno real entonces pues con esto en mente se quiere decir que la población original de esta primera emisión fueron aproximadamente 30 docentes perfecto o sea que es interesante y estaremos al tanto de los resultados que puedan compartirnos sin duda que será en la siguiente versión del SOMEC entonces estaremos ahí apuntados para escuchar tu participación te agradecemos mucho muchas gracias y felicidades gracias gracias bueno pasamos a la siguiente ponencia este que es la sexta tiene un título de propuesta de un modelo de mediación pedagógica basado en la web de un modelo CAIT a un modelo web CAIT por ahí ya estaba también nuestro ponente por ahí nos mandó un mensaje de que ya se había integrado entonces tiene la palabra si así es muy buenos días que tal dola tienes cinco minutos para hacer tu presentación y cinco minutos para recibir retroalimentación digo no no estamos siendo tan estrictos pero más o menos hay que ir cumpliendo no perfecto bueno voy a compartir aquí pantalla primero un saludo muy especial desde desde Colombia muchas gracias gracias por tener esta oportunidad de participar en este evento bueno y el día de hoy entonces no sé si me comenten si ya se está viendo la pantalla completa perfecto bueno el día de hoy entonces es un gusto presentar esta propuesta de un modelo de mediación pedagógica este modelo de mediación pedagógica pues pasa por un proceso de investigación previo en el cual se trabaja de manera sincrónica y asincrónica en la medida en que enlazamos cinco instituciones educativas de formación básica y media en cinco puntos distantes de nuestra geografía latinoamericana desde México pasando a Chile pasando por Ecuador y por Colombia entonces pues es un gusto para mí el día de hoy presentar lo que fue esta intervención mi nombre es John Alexander Pulido Varela bueno que es que es el modelo CAID el modelo CAID pues ya tiene algunos años cerca del 2003 se presentó como parte de un libro que se denominó como aprender con internet en España y particularmente a partir de de ese de ese momento se empezaron a hacer algunas gestiones de prueba ya en el aula y allí particularmente teniendo en cuenta pues el resultado que se empezó a dar como parte de los procesos de trabajo con con algunos autores particularmente con Real en el año 2000 2006 y otras apuestas posteriores se encontró que este modelo que sus siglas derivan de de lo constructivo autorregulado interactivo y tecnológico tecnológico básicamente eran los espacios de aula en los espacios de trabajo de cada una de las áreas en las cuales se empezó a implementar pero que tenía un elemento muy importante y es que se generaba esa posibilidad de autorregulación e interacción dentro de esos espacios y que rompía de cierta manera las monotonías del trabajo en aula fundamentalmente el papel del profesor y del alumno se mantenían de cierta manera con algunas con algunas líneas de lo tradicional pero se fue dando un papel importante al alumno en la medida en que precisamente empezaba a partir de una serie de actividades dispuestas a regular su proceso de trabajo su proceso de actividades frente a cada uno de esos momentos que se iban dando en relación con las apuestas y con las áreas en las cuales se iba implementando este modelo y por supuesto el papel del profesor en este caso también empezó a generar unos espacios de desarrollo un poco diferentes particularmente en relación con la planeación y hay un elemento importante y es que allí la propuesta de pasar de ese modelo de aula tradicional digamos por el espacio mismo dado se permite pensar cerca el 15 2016 en empezar a probar y a intentar cómo este modelo se acercaría a un desarrollo de trabajo de manera sincrónica en la medida en que se utilizan las web y particularmente las web 2.0 para integrar esas diferentes instituciones educativas en esos diferentes lugares de la geografía latinoamericana pero adicionalmente cómo a partir de esa posibilidad de integración también se hacía la inmersión en prácticas de trabajo con mediación tecnológica por parte de los estudiantes y es allí donde empiezan a cambiar esas dos situaciones particulares ya dejar el aula y romper los espacios físicos para permitirse navegar y llevarnos a diferentes espacios donde los estudiantes se encontraban inicialmente como pares pero también posteriormente como amigos donde se aprendía y donde se desarrollaba unos procesos que se iban enmarcando por supuesto en el desarrollo previo de una planeación entre los docentes de las diferentes instituciones educativas pero con una característica fundamental y es que el desarrollo de todas las actividades iba a darse de una manera autónoma de una manera autorregulada y que en la medida que el docente iba incorporándose no solamente como parte de la planeación sino ahora como parte de la motivación y como parte del desarrollo de cada una de esas actividades intentando desde la distancia o desde las aulas en el momento en el cual el docente estaba en esa institución educativa pues permitía un trabajo en doble sentido el docente colaboraba con sus estudiantes en ese espacio físico que también permitía un encuentro sincrónico y a la vez el docente también tenía esa posibilidad de apoyo de manera mancomunada de manera que se integraba con el trabajo del docente que estaba al otro lado de la pantalla al otro lado de ese espacio de ese espacio virtual y donde seguramente en algún momento el maestro de México y el maestro de Chile o el maestro de Colombia y el maestro del Ecuador se integraban a aportarle al proceso educativo de los estudiantes entonces de esta manera encontramos que las web 2.0 se articula de manera tanto vertical como horizontal dentro del proceso y genera esa posibilidad de interacción y de mediación pero además de la posibilidad de permitir generar evidencia en la realización de las actividades y los procesos que estaban dispuestos para ello por lo tanto entonces aquí tenemos para ir observando ya de manera detallada lo que básicamente es el contraste entre esos dos elementos lo que es los parámetros de contextualización objetivos instrumentos tecnológicos que de alguna manera como lo comentaba de manera previa eran a partir de esa propuesta del año 2003 pues eran dentro de los espacios de aula y regularmente eran para búsqueda de información posteriormente el desarrollo de unas actividades perdón que se pasó acá el desarrollo de unas actividades y finalmente el proceso de evaluación en ese sentido los cambios tienen que ver precisamente con cómo se integra estos elementos de la web 2.0 de manera vertical durante todo un proceso incluso de manera previa al acercamiento entre entre los estudiantes y que debe haber un trabajo fuerte allí de acercamiento de colegaje entre los maestros y entre las personas que estaban trabajando en el proceso de preparación para todo para todo lo que para todo lo que se venía y finalmente el elemento también central de trabajo en las TIC no solamente como instrumentos de mediación para la para la conversación entre pares y los procesos académicos sino también la posibilidad de aprender de esos lugares de esos entornos de esas culturas y de esos de esos de esas escuelas que se iban presentando de una manera casi que informal como parte también de esas amistades y de esas de esos intereses que se iban dando en la medida en que los estudiantes se iban relacionando de esta manera las conclusiones pues son son variadas pero básicamente podemos encontrar que el desarrollo pedagógico a través de de estas posibilidades que de alguna manera se tenían previstas para momentos presenciales permiten también de alguna forma y con modificaciones por supuesto llevarse a ambientes virtuales o híbridos que definitivamente el potencial de las de las web no solamente está en la medida de la interacción como parte de una comunicación que permite el trabajo académico sino también el poder romper comunicación perdón romper esos espacios para una comunicación y una interacción que seguramente para muchos de las personas que participaron físicamente en algún momento no se vayan a dar por esa posibilidad o esa imposibilidad tal vez más bien de viajar a cada una de esas de esos lugares pero si lo conocieron y si lo pudieron compartir de manera de manera digital y finalmente como un cierre de estas conclusiones podríamos encontrar que la la regulación o la autorregulación en el trabajo con mediación de las web en esto que se conoce como el modelo CAE pues genera unas expectativas muy interesantes en relación con las posibilidades que se pueden dar de siguientes estudios y abarcar otras posibilidades de siguientes niveles de formación de interacciones en otras en otras áreas y por qué no en la construcción de currículos paralelos entre instituciones educativas que se encuentran distantes por miles de kilómetros y el aporte que cada una de esas culturas y cada una de esas multidimensiones que permite también la interacción en la web permiten o dan la posibilidad de generar de esta manera entonces quiero cerrar mi participación agradeciendo la posibilidad de esta muchas gracias si hay preguntas con el mayor de los gustos perfecto agradecemos la ponencia un modelo por demás interesantísimo y bueno pues abrimos la ronda de preguntas para los compañeros nadie quiere participar bueno pues a mí si me despierta interés hablas de que hay cinco países distintos participando con este modelo ¿no? ¿en qué nivel de educación se está realizando este modelo de educación a nivel licenciatura postgrado de educación básica ¿cómo se dio la relación para que pudieran empezar a colaborar los distintos países ¿no? si nos comentas un poquito de eso claro que sí muchas gracias pues esta esta digamos esta apuesta se dio a partir del interés precisamente de un evento que se dio en el marco de la posibilidad de hablar de discutir y de comentar entre maestros situaciones que nos llamaban la atención como parte de los procesos que se estaban dando con las web y entonces de manera casi que espontánea se permitió a dialogar y empezar a enlazar esos intereses y esas posibilidades para que pudiésemos ir construyendo a lo largo de un tiempo lo que sería esta esta apuesta los maestros somos de educación básica y media son cinco instituciones en cuatro países dos instituciones acá en Colombia una institución que se dio en el en México particularmente en Ciudad de México una en Chile y una en Ecuador entonces allí ubicamos los niveles de formación tal vez por edades que más se acercaran y que los docentes tenían a la mano en ese momento para el desarrollo de su trabajo y que pudiesen tener como alguna posibilidad de interacción frente a pares que tuviesen edades y que tuviesen condiciones pues semejantes o por lo menos muy cercanas entonces esas son como las las condiciones que tal vez escuché dentro de las preguntas no sé si me quedé corto no perfecto también por ahí tenemos levantado la mano ya que el invibriesca tiene el micrófono gracias pues muchas felicidades yo la verdad es que bueno al tener este cuatro países en este trabajo pues evidentemente te da una amplitud de saber cómo están presentando las cosas yo mi pregunta y más en curiosidad es las diferencias que ustedes vieron evidentemente entre México Chile Ecuador y Colombia en los estudiantes porque evidentemente pues si cada país tiene sus bemoles y pues este tipo de estudios pues te hace pues conocer eso entonces ¿cuáles han sido las diferencias que ustedes se percataron entre estos entre los alumnos de estos cuatro países? bueno muchísimas gracias por la pregunta yo creo que hay varios aspectos allí que se pueden comentar el primero más allá de las diferencias son las similitudes entonces creo que la primera de ellas que tiene que ver con los maestros pero también con los estudiantes es el interés que se dio incluso más allá de los aspectos formales académicos que se querían abordar por conocer por generar un espacio de interacción en el cual intentamos incluso dentro del mismo proceso académico articular elementos que tuviesen que ver con el aspecto cultural para nosotros particularmente para Colombia México es muy cercano en cuanto a su cultura y hay unos elementos que confluyen muy de manera muy interesante y en general en Latinoamérica con lo que tiene que ver con los mitos y leyendas y eso fue un eje central de trabajo que nos permitió desarrollar muchos de los elementos que se plantearon como parte del proceso que se tenía como interés en relación con lo disciplinar de los maestros hay otros aspectos que se dieron también paso como el aspecto gastronómico y allí se incluyó incluso el aspecto de trabajo con un maestro en el Ecuador en la parte de química pero fue muy interesante el poder saber y el poder contrastar todos esos elementos culturales con los aspectos académicos y cómo se iban integrando cómo se iban aportando y cómo a partir de eso que tal vez no es tan formal en lo académico que viene a ser la gastronomía pues se puede generar ese interés y esa motivación de interacción por lo tanto los estudiantes como nosotros los maestros estábamos muy atentos a esas posibilidades y creo que eso es una de las cosas que puede ser similar otro de los aspectos es que tenemos serias falencias en la conectividad creo que hay ahí un punto en el cual desde desde México hasta Chile encontramos esas situaciones particulares y donde nos ubicábamos en espacios de trabajo en los cuales tal vez un computador lo teníamos que compartir para todo un grupo de estudiantes porque definitivamente si cargábamos la posibilidad de interactuar como el día de hoy lo estamos haciendo desde cada uno de los espacios no nos iba a dar entonces allí encontrábamos ese tipo de similitudes y uno que me parece muy interesante para analizar que también tiene elementos comunes pero también por supuesto genera diferencias es que nuestros currículos siguen siendo muy rígidos siguen siendo muy estructurados y aún más cuando particularmente con una de las experiencias que desarrollamos como fue en Chile pues fue a través de una institución privada de carácter no público no estatal y eso nos dio la posibilidad de ver que también dentro de ese marco dentro de lo público pero también dentro de lo privado hay una rigidez que muchas veces no permite las apuestas o el desarrollo de estas propuestas como se quisieran y como se sueñan por parte de los maestros y seguramente como se quieren también por parte de los estudiantes y para terminar de contestar en relación con las diferencias pues una de las cosas más interesantes precisamente también son las diferencias que había en cuanto a algunos términos en cuanto a algunas expresiones algunos vocablos que eso enriquecía muchísimo llamaba poderosamente la atención y también la posibilidad de vernos de vernos en la complejidad de la diferencia que tenemos a pesar de nuestro lenguaje en común que es el español gracias gracias sin duda habrá más comentarios pero bueno pues nos está ganando el tiempo entonces un poco brusco pero bueno vamos a pasar a la siguiente ponencia que es la séptima tiene el título de el nivel de apropiación de las herramientas de google por los profesores de la facultad de ciencias de la nutrición y gastronomía de la universidad autónoma de sinaloa le cedemos la palabra muy bien muchas gracias nada más confirmar si se escucha y se ve la diapositiva ahora está el powerpoint y si si te escuchamos perfecto ya se mira ¿verdad? si muy bueno bueno muchas gracias por la oportunidad y saludos la siguiente ponencia lleva por nombre el nivel de apropiación de las herramientas de google por los profesores así como lo comenta a usted este trabajo bajo la los directores bueno bajo los autores su servidor Jesús Ernesto Duarte Gastelu José Manuel Mendoza Román y José Alberto Alvarado Lemus muy bien les platico un poco de esta investigación esta investigación surge de la observación y de aquel acercamiento con los profesores entonces tiene mucho que ver con la parte de la formación docente donde se detectan esas áreas de oportunidad en el conocimiento y dominio de las tecnologías y en especial había mucha inquietud por la parte de las herramientas de google porque se fomentaba y se trataba de implementar estaba entre microsoft google entonces bajo la los comentarios y detectando que esta era una herramienta que se estaba utilizando de manera un poco más y más los docentes empiezan a tener esa inquietud entonces por lo tanto la investigación lo que hace ya implementándola a través de un proceso preexperimental el cual consiste en en el mismo grupo haciendo una intervención en un antes y un después pues para ello se hace un análisis se hace una fotografía se implementa el instrumento con el cual se recopilan los datos y a través de ello se tiene un panorama general del conocimiento antes de posteriormente ya una vez detectada cuáles eran las áreas de oportunidad pues se elige un modelo instruccional para este caso se elige el modelo ADI que es de análisis diseño desarrollo implementación y evaluación pues bueno ya durante el desarrollo del modelo y una vez implementado se hace el curso especializado se lleva a través de una secuencia de contenidos una evaluación posterior ya a ello pasando cierto tiempo aproximadamente seis meses un semestre equivalente se analiza y se evalúa nuevamente a los profesores con ello se tiene en este punto se tiene un antes y un después ahora sí teniendo estos datos se pueden analizar y describir les muestro así de manera un poco ya más detallada cuál es el todo el proceso entonces es el análisis la implementación de la capacitación que es la intervención se hace nuevamente la evaluación y con ello ya se tiene una información descriptiva tal cual el objetivo de esta investigación pues es describirlo en términos de porcentajes con ello pues bueno este es un poco de cuál fue el camino de la investigación se hace una encuesta a través de una de las propias herramientas de Google que es el formulario con ello se implementan en dos ocasiones se exporta una base de datos utilizando otras de las herramientas que es Google Cal y ahora sí pues ya se recopila esa información para posteriormente ser analizada la metodología implementada para esta investigación es una metodología cuantitativa con un alcance descriptivo y el diseño es un pre-experimento como lo comenté anteriormente para lo cual se describe mediante porcentajes aquellos resultados obtenidos el muestreo fue un no probabilístico por conveniencia esto es debido a que fue a los sujetos que se tuvo disponibilidad para la investigación ahora la escala que se implementó fue una escala tipo de Likker la cual nos permitió hacer una conversión a valores y con ello poder hacer el análisis numérico la relevancia de este estudio fue determinar como lo comentaba los niveles de apropiación de conocimiento de las herramientas de Google por parte de los profesores basado en un modelo instruccional ADI muy bien aquí les muestro cuál es o igual un panorama muy general de la captura de los datos ya convertidos a números del pre-test y el post-test que así lo define el pre-experimento y con ello pues ya va a tener una comparación aquí ya cuando tenemos números podemos hacer aplicación de estadística pero para esta investigación solamente en esta partecita es meramente descriptivo para las ítems y cómo fue basado esta o cómo se construyó este instrumento pues fue basado en una variable principal que son las herramientas de Google con tres dimensiones muy específicas que es el correo electrónico almacenamiento en la nube trabajo colaborativo y por último plataforma educativa y video bueno ya específicamente se tuvieron más indicadores y para definirlo de manera más detallada se valoraron los ítems para cada uno de los indicadores dando un total de 26 bueno una vez aplicado estos instrumentos ya en la parte del análisis ya en la parte de los resultados pues obtenemos lo siguiente desde la primera dimensión que es correo electrónico y ofimática basado en los cinco puntos de la escala de Likert y haciendo una división del total de puntos se obtiene un puntaje desde cero hasta 480 en la cual se clasifican los niveles en porcentajes de incrementos de 10 los profesores antes de la intervención hacer una dimensión muy común que es el correo electrónico y ofimática ellos arrojaron una descripción arrojaron unos valores dando en una categoría de nivel digital básico lo vemos aquí en el 336 puntos ahí abarca el nivel de digitalización básica entonces ellos estuvieron a punto de alcanzar una digitalización intermedia pero esto fue el antes posterior a la intervención que es el estímulo del tratamiento ellos ya arrojaron un incremento de 8.37% pasando a una habilidad digital intermedia muy bien esto es para la dimensión número 1 que es el correo electrónico y ofimática de la misma manera se hace un análisis descriptivo ahora pasamos a la parte de lo que es la dimensión del almacenamiento en la nube y trabajo colaborativo de la misma manera se hizo una ponderación en incremento de 10% desde 0 hasta 864 en lo cual los profesores antes del estímulo manifestaron tener una habilidad digital muy básica casi habilidad digital básica ya una vez aplicado el estímulo pasaron a tener una habilidad digital intermedia llegando hasta los 720 puntos cuando antes tenían 587 representando un 18.47% en el incremento de sus conocimientos sobre el dominio de las herramientas de Google ya por último la parte de la dimensión número 3 que tiene que ver con plataforma educativa y video donde conlleva Classroom YouTube y entre otras herramientas que cayeron en la categoría ellos manifestaron o ellos arrojaron una valoración de 751 puntos cayendo en una habilidad digital muy básica casi tocando la habilidad digital básica y ya con el estímulo ellos lograron avanzar a una habilidad digital intermedia pasando a 922 puntos con esto tenemos las siguientes conclusiones con base en los resultados obtenidos el presente trabajo pues se puede reconocer que el uso de las herramientas de Google son esenciales para el desarrollo de la práctica docente pero los incrementos alcanzados en cada una de las dimensiones muestran que los docentes lograron adquirir ciertos conocimientos solamente que los incrementos se observaron no considerablemente para la primera dimensión porque tiene que ver con un uso más cotidiano que es el correo electrónico y la ofimática pero por otra parte para las otras dimensiones como almacenamiento en la nube el trabajo colaborativo así como la plataforma educativa y video los incrementos fueron muy similares entre ellos y más significativos que la dimensión 1 donde observamos que fueron del 18.55% bueno de mi parte esto sería todo a nombre de su servidor y José Manuel Mendoza Román José Alberto Alvarado Lemos les damos las gracias por su atención muchas gracias por la presentación muy interesante los resultados que nos muestras y no sé si tengan alguna pregunta algún comentario los compañeros yo quiero hacer comentarios antes que nada compañero Duarte felicitarte se me hace muy completa este proyecto que están presentando no voy a tomar la libertad de llevarlo a mi escuela para que lo analicemos me gustó muchísimo muchas gracias nosotros también apostamos mucho por las herramientas Google por eso me interesó bastante muy bien detallado yo lo que puedo concluir es que Sinaloa llegó pisando fuerte a este SOMESE esta ponencia muy buena y están los NUC y ahorita estoy tomando dos NUCs y con profesores precisamente de Sinaloa no sé si sea la misma institución pero todos de Sinaloa entonces dejan un buen sabor de boca y un buen aprendizaje yo puedo decirte me voy me llevo me robo de aquí el aprendizaje que obtuve ahorita a partir de tu ponencia y me la robo para llevarla y sí con los compañeros muchas felicitaciones y gracias sí muchas gracias como lo comenta Carlos el tiempo es oro por lo tanto una disculpa si iba medio rápido pero es porque tenía el cronómetro y lo volteaba a ver y tenía que cumplir con ese tiempo siempre lo que nos ha apasiona se va rápido el tiempo y este es el caso todos quisiéramos exponer más pero siempre tenemos el tiempo limitado una disculpa bueno creo que no hay ninguna pregunta más pasamos a la siguiente que lleva el título de estrategias didácticas en el Suayet de economía en la UAM adelante por favor tiene apagado el micrófono sigue apagado ahí está hola buenas tardes ya sí voy a compartir mi mi pantalla denme un segundo ok la voy a abrir es que no me permitía compartirla ¿ya la pueden ver? está cargando perfecto ahí está perfecto bueno nosotros somos de la facultad de economía del Suayet aquí en la UAM y los autores somos Karen Amezcua y Aquel Imbrivisca servidora y Ignacio Cruz lo que les vamos a apretar nosotros son las estrategias didácticas que utilizamos aquí en el sistema universitario abierta de educación a distancia de la facultad de economía evidentemente ante una necesidad por la pandemia y la facultad o bueno el sistema de universidad abierta se vio la necesidad de modificar ¿no? nuestra enseñanza como tal no tanto en la parte de distancia pero sí en la parte del sistema abierto ¿por qué no en el de distancia? bueno porque ya veníamos con un sistema autogestivo ¿no? de aprendizaje autónomo donde los estudiantes pues tienen toda la información en plataforma que es Moodle y este y ahí bueno una guía este práctica ¿no? del del profesor al tener nosotros estas dos este modalidades pusimos un poco más de énfasis en la parte de modalidad abierta y lo que hicimos que aplicamos tanto en distancia como abierto fue hacer una dosificación en temática esta dosificación lo que intuíamos es que le iba a dar más claridad al estudiante para poder este saber qué es lo que tenía que entregar qué es lo que le iban a enseñar y pues evidentemente poner esa limitante ¿no? de que ellos estuvieran enfocados en el tema o en las actividades que los docentes tenían que este bueno les ponían y que ellos tenían que contestar entonces bueno a través de este análisis que se hizo que en un momento la doctora mesco les va a dar todos los resultados que tuvimos nos dimos cuenta que pues hoy día no es tan importante pues la el presentar el tema a los alumnos de forma este presencial es decir que la cátedra en vivo no es tan importante entonces a ver buscar mecanismos y buscar otras actividades y estrategias también que les pudieran dar a ellos el mismo conocimiento de la misma calidad y entonces este bueno esto era lo que les comentaba ¿no? lo que hicimos fue hacer un análisis donde había una población de 89 docentes en 148 cursos que se impartieron durante el semestre de 2022 uno para nuestro caso de la universidad y que fue evidentemente durante la pandemia y poder este realizar digamos toda esta todo este análisis y dar y buscar esas estrategias para para los los docentes ¿no? estos son los resultados y los va a presentar la la doctora mesco aquí es algo muy importante que se tiene que acotar es que nuestro plan de estudios está dividido por 35 asignaturas de núcleo básico que se llevan a cabo en los primeros siete semestres nos estamos enfocando básicamente en las asignaturas de núcleo básico son también las asignaturas que se daban de manera presencial las que cambian o lo que es el abierto a un sistema híbrido donde se llevan a cabo por medio de videoconferencias las clases y lo que se agrupan o como se agrupan en estas asignaturas es en seis diferentes áreas tenemos la de teoría económica economía política historia que estos son de corte teórico el contenido que se va a aprender por parte de los estudiantes es básicamente teórico y las instrumentales métodos cuantitativos teoría aplicada son de corte teórico práctico es decir no solo hay teoría sino tienen que llevarlo a la práctica tienen que aplicarlo en diferentes contextos y con diferentes las asignaturas teóricas voy a empezar un poquito con ellas tendríamos economía política y teoría económica pero ¿sabes qué? este funciona mejor en estas estas lo que vemos es que tienen predominantemente o las actividades que presentan son más de tipo de conocimiento se da una se favorece el aprendizaje más del conocimiento por eso ahí tendríamos si ustedes pueden ver las gráficas de economía política pues son cuestionarios o reportes o la parte del resumen que se les pide a los alumnos de la lectura junto con una reflexión de qué es lo que los lleva y la otra que podríamos mencionar en este caso la de historia tiene mucho más mapas siempre le dan preferencia al conocimiento y no tanto a la aplicación de este conocimiento tendríamos la siguiente por favor asignaturas teórico prácticas como sería la de métodos cuantitativos que aquí en particular tienen que hacer aplicación de ejercicios para poder encontrar o poder darle solución a diversos problemas y esto llevarlo a la aplicación ya en un contexto real y las instrumentales donde si bien los exámenes tienen una importancia mayor las prácticas en donde aplican ese conocimiento y pueden describir qué es o cómo es que se lleva a cabo pues también son de las más utilizadas por último tendríamos tendríamos en las de teoría aplicada que aquí en particular son teórico prácticas y están sí la parte de los resúmenes pero también se les pide que apliquen y que vean la última por favor lo único que vimos en todas las áreas indistintamente es que se utiliza el foro de reflexión para apoyar a los alumnos con este proceso es donde se lleva a cabo la interacción entre los estudiantes y los estudiantes y los chats para mantener una comunicación asincrónica cuando se considera necesario ¿qué podríamos concluir? el Soyer tiene cursos de formación y de actualización a los otros se han impartido una serie de herramientas pero no solamente propias del Soyer sino también la misma UNAM donde les dan las estrategias didácticas óptimas para poder implementar los cursos en este tipo de modalidades cosa que se observa con los resultados de este estudio ¿qué podríamos empezar o ver al futuro? bueno tendríamos que empezar el aprendizaje entonces eso sería eso sería lo que nos llevaría con vistas a un siguiente estudio muchísimas gracias perfecto agradecemos la presentación una ponencia muy interesante que sin duda despertará algunos comentarios de los compañeros así que abrimos la ronda de preguntas adelante por ahí está Alexander compartes los comentarios sí bueno muchas gracias como siempre pues un agradecimiento por la presentación y la inquietud es en relación con precisamente esa apuesta de intentar hacer esa modificación en relación con lo expositivo con lo magistral y pasarlo pues de esta manera como ustedes lo plantean la pregunta específicamente sería ustedes consideran que entonces esta es una posibilidad la cual nos invita a pensar en la transformación del modelo de trabajo en la escuela llámese universidad institución educativa básica media cómo lo ven ustedes en relación con con esa modificación de la posición del maestro frente a este tema hoy por hoy no podemos hablar de un docente tradicional un docente expositor netamente tendríamos que empezar a hablar ya del uso de las competencias del docente y no solo las del docente también las del alumno pero estaríamos centrándonos más en el cognoscitivismo donde hay que fomentar que sea el alumno el que lleve el papel protagónico el que vaya desarrollando su propio conocimiento y el docente tenga una función más de acompañamiento el cambio en la estrategia o aquí la implementación o lo más importante sería que si bien ya vamos a regresar a las aulas no se regresa a la educación tradicional como se tenía todo lo que se implementó a partir de la pandemia se siga aplicando para ya tener una educación más si no no me gusta hablar de corte híbrido porque implica otras cuestiones si con un mayor número de elementos y de recursos que apliquen no solo dentro del aula sino que el alumno tenga un trabajo fuera y previo al aula además de que bueno agregando un poco a lo que comentaba la doctora mezcua además que es en beneficio del estudiante nosotros la verdad es que si nos percatamos que hubo un antes y después en sistema abierto de esta aplicación evidentemente hay más concentración del estudiante y se vuelve un poco más este lo voy a decir así como este coloquialmente disfrutable para ellos o sea la verdad es que esta parte en la cual es este un autoconocimiento o que ellos mismos buscan los temas el material y demás o sea de verdad que los ha activado en mucho y lejos de que digamos que la pandemia nos vino a cambiar todo un esquema la verdad es que si nos ayudó mucho para que ellos tuvieran esa chispita y poder pues revolucionarlos hasta cierto punto ok agradecemos las respuestas y por tiempo pues pasemos a la siguiente ponencia una disculpa este la novena presentación tiene un nombre de competencias digitales docentes para favorecer los modelos de enseñanza en perspectiva en la educación básica por ahí ya está nuestro ponente ya está compartiendo y le cedemos el micrófono claro que sí que tal muy buenas tardes a todos ustedes en primer término quiero agradecer a ustedes a todos los organizadores y participadores de este simposio SUMESE también a las autoridades de nuestro centro educativo que es el centro de actualización del magisterio en la ciudad de México nuestro trabajo se denomina las competencias digitales docentes para favorecer los modelos de enseñanza perspectiva en la educación básica los autores son el maestro en ciencias Marco Antonio Güemes la doctorante Alejandra Samuel Polomar la maestra Diana Elizabeth y su servidor el doctor Ricardo Reza podemos destacar que para atender la enorme matrícula de estudiantes que están en la educación básica en la ciudad de México aproximadamente 1.5 millones de estudiantes se tiene que hacer una ardua labor se tiene que construir un puente en lo que es la teorización lo que se aborda en los currículos y encaminarlo a la práctica la práctica que se desarrolla netamente en las aulas en distinto de la modalidad que ésta se lleva a cabo para esto el docente tiene que conformar y relevar ciertas competencias como sabemos las competencias docentes se encuentran las básicas las específicas y las transversales como sabemos en los últimos años toda la tecnología y la incorporación de ésta a los sistemas educativos ha revolucionado altamente a la educación es por eso que esta tríada de competencias ya no es suficiente en esta desimposición todos estamos hablando de temas que están vinculados a la ciencia y tecnología y justamente de eso se trata esta nueva y cuarta competencia bueno relativamente nueva que es la competencia digital la cual tiene que atender esas demandas sociales contextuales educativas y recordemos que al final de cuentas la educación que se vive está direccionada por las organizaciones los organismos internacionales como esto debe de encaminar a la transmisión de los de los sabores y abordar estas nuevas prácticas digitales tenemos nosotros como docentes propiciar en los estudiantes aprendizajes significativos como marca por ahí Brunner Teórico Ausbel tiene que resolver problemáticas contextuales como sabemos muchos vivimos una situación muy compleja por lo que se derivó por el coronavirus entonces ahí pasamos de manera obligada todos a un sistema digital pasamos de algo presencial a sistemas digitales completamente o sistemas híbridos conforme fue evolucionando la pandemia ¿qué pasó ahí? nos dimos cuenta que nosotros los docentes tuvimos que actualizar y ser más competentes en nuestras prácticas digitales sin embargo a pesar de todo esto que se vivió hoy en día se revela que muchos de los docentes no se han logrado acomodar con el desarrollo de estas competencias digitales o no le encuentran un fin práctico curiosamente a pesar de haber vivido estos esquemas de educación sabemos que no en todas las comunidades en la ciudad de México o inclusive en nuestro país se gozan de los atributos digitales por situaciones tal vez precarias es por eso que los docentes tienen que adaptarse a cualquier esquema de trabajo en nuestra metodología de investigación se realizó una investigación de corte cualitativo descriptivo nuestra población fueron 413 docentes de manera aleatoria estos docentes se encuentran realizando su labor profesional dentro de la ciudad de México la intención de esto es conocer las opiniones subjetivas de lo que ellos expresaron con relación a cómo se conducen cómo manejan su práctica educativa relacionado al uso de la tecnología digital para obtener datos de sentido y que esto nos ayuden a exponer a la luz la relación de su práctica con el manejo de esta tecnología como podemos ver durante la pandemia bueno antes de la pandemia el mayor porcentaje de docentes conducían bueno practicaban su sistema de enseñanza en una modalidad presencial en un porcentaje pequeño lo hacía en alguna otra modalidad durante la pandemia desde marzo 2020 hasta diciembre 2020 lo virtual era lo que cobraba un mayor valor de la transmisión de los saberes el 45% podía ser de manera híbrida o presencial porque recordemos que poco a poco conforme el semáforo epidemiológico lo fue permitiendo hubo la incorporación y de enero del 21 a diciembre del 21 el sistema híbrido fue el que cobró una mayor relevancia también podemos ver que el docente hoy en día qué es lo que hace con la tecnología digital en el aula puede promover el empoderamiento de sus estudiantes en su mayoría de los docentes revelan esto con nuestro instrumento resuelven problemas ligados a cómo enseñan cómo transmiten aplican diferentes formas de evaluación que es uno de los pilares de la educación exploran aplicaciones más novedosas como algunos de los compañeros ya han demostrado con sus trabajos alfabetizan a los estudiantes y también se alfabetizan a sí mismos indagan y filtran información de calidad que ese es un punto muy importante en la red de navegación en la web 2.0 abunda la información por mayor pero lo importante es información de y también pueden incorporar herramientas didácticas acorde al contexto escolar y social que recordemos que ese es uno de los pilares que también está manejando la nueva escuela mexicana situaciones contextuales ligadas a el humanismo ok ¿qué es lo que podemos ver? que con ayuda de la tecnología digital se pueden a su vez en sus variantes revelar el desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación que sabemos que es una manera de cómo las personas en este caso los docentes aprenden sobre la tecnología también las tecnologías del aprendizaje y conocimiento que es en este caso los docentes aprenden con la tecnología y las tecnologías del empoderamiento y participación los docentes cómo participan con la tecnología digital podemos ver que de los últimos de uno a dos años atrás la mayoría de estos han podido acomodarse con las tecnologías digitales también bueno con las TIC las TAC y las TEP pero se dan cuenta los porcentajes no son tan altos en los últimos tres a cinco años pasa lo mismo de seis años hacia atrás lo que se manejaba primordialmente eran las TIC las TAC no tanto y las TEP mucho menos de once años para atrás pues prácticamente lo que corresponde a a las TAC era minúsculo al igual que las TEP y también algo que exalta mucho un gran porcentaje de los docentes ni siquiera conocen qué son las TEP ni siquiera las TAC no las usan o las desconocen o posiblemente si las usan no saben que lo están implementando ok qué quiere decir que no se han capacitado no se han actualizado y sería interesante saber qué pasa con las corrientes psicopedagógicas que están implementando en el aula como conclusiones que podemos revelar exaltar que las competencias digitales pueden hacer se pueden conducir de manera inter e interpersonal pueden favorecer las habilidades cognitivas y las no cognitivas con la concientización concientización de temáticas que son de carácter de orden global y de mucho y con mucho énfasis social pueden brindar una flexibilidad hacia lo novedoso a lo que es propio y pertinente de lo que vivimos hoy en día recordemos que estamos con la sociedad de la información la sociedad 5.0 y también estamos en la educación 5.0 la gente que se empodera con la información la asimila y se empodera de esto nosotros también podemos mencionar que podemos hacer planteamientos complejos transversales podemos también potencializar la transmisión de saberes inclusivos con humanismo y un aprendizaje permanente y continuo para todos que es parte de uno de los indicadores de la ODS 4 que estos los expresan y los marcan la UNESCO también podemos mencionar que se pueden transmitir y consolidar aprendizajes significativos con prácticas digitales que resulten integradoras reitero empoderar tanto al docente para que a su vez como cadenita llegue todo esto al alumno se puede favorecer el pensamiento complejo hacer un lado las prácticas reduccionistas y favorecer la articulación de lo desarticulado esas brechas sociales y educativas también podemos favorecer un pensamiento multidimensional que este es creativo crítico y cuidadoso un pensamiento ecologizado y paradigmático en pocas palabras queremos que el docente sea quien sea ese foco foco de que encuentre las formas de actualizarse renovar sus saberes y que se adecue al contexto que se vive y que pueda atender de manera asertiva los currículos y por ende el perfil de egreso de los estudiantes recordemos que en el proceso formativo el alumno es que hoy en día tiene que ser el ente protagónico y con pensajes activos nosotros como docentes somos parte de este proceso muchísimas gracias nuevamente a su mesa a todas las autoridades de nuestro centro educativo el CAM muchas gracias dejo de compartir gracias unos resultados muy interesantes que nos presentas sin duda que despertarán muchas preguntas pero como ya estamos sobre el tiempo nos disculparás eternamente de que saltemos esta ronda de preguntas sin duda ya te contactarán por el correo leeremos tus resultados en las memorias y pasemos a la última ponencia para que tenga suficiente tiempo el compañero la ponencia lleva el nombre de efectos emocionales institucionales laborales y producción académica de las académicas universitarias del estado de Tamaulipas durante la pandemia de COVID-19 le cedemos la palabra al compañero si nada más si me puedo confirmar por favor si ya se ve la pantalla ¿se me escuchan bien? ¿me escuchan? ¿me escuchan? si si se escucha ¿ya ven mi pantalla? bueno la presentación ya está pero no se te escucha ¿me escuchan? ¿me escuchan? ¿me escuchan? yo si lo escucho pero creo que los demás no se escuchan ah ok perdón voy a volver a compartir para ¿los demás si lo escuchan? no 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 se escucha no no se escucha si revisaras la configuración de tu micrófono por favor sí algunos compañeros me dicen que sí me escuchan ¿me escuchan? ¿me escuchan? sí 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 se escucha digo aquí en el canal del SOMC aparentemente no lo escuchamos y la grabación quedaría sin audio entonces si te vas a los tres puntitos que están al lado del teléfono del ícono del teléfono esta configuración y checas ahí el micrófono que estás utilizando si tienes más de uno selecciona el que vas a utilizar dice que tendrías que dejar oprimida la barra espaciadora en el teclado en el teclado exacto ya lo deshabilitaste doce ¿teves o no? no si sigue Gracias. 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 Bueno, estos valores de validez estadística para el tema de nuestra muestra. ¿Qué encontramos? Parte de esto, bueno, encontramos más o menos la proporción de lo que nosotros estamos encuestando aplica. Muy pocas personas, prácticamente nadie maneja ahorita todavía esta expresión del ser no binario. Entonces, todavía se hace un tema de dos, ¿no? Básicamente. Encontramos que en términos de cada 10 docentes, 4.8 tienen maestría. Esto nos habla de más o menos el nivel académico. Todavía tenemos cuatro con licenciatura, que son quienes dan clases en niveles de licenciatura o mayor. El punto 75 y punto 45 tienen un doctorado o una especialidad. Pero finalmente encontramos que el estrés, la ansiedad y los problemas para dormir son las principales manifestaciones, ya sea en el tema psicológico o también las repercusiones que conllevan en la parte física. Eso nos lleva también a encontrar que de cada 10 personas, 5 cambiaron sus funciones laborales desde que inició la pandemia. Reportan que hay reducciones de personal y desabasto de insumos, materias primas. Si bien ahorita estamos regresando el tema de saber qué es lo que pasó, es una manera también de evaluar cómo nos encontramos como instituciones educativas, en qué punto nos encontramos y qué tan fácil nos adaptamos o no a estos a estos cambios obligados. También encontramos que de cada 10 docentes, 4.4 han considerado que tienen un efecto negativo. 4.6 creen o manifiestan que no hay, no ha habido un efecto negativo ni positivo. Y esto nos habla que bueno, realmente, pues sí, estamos hablando casi la mitad de las personas han sentido ser afectadas de manera negativa a partir de esta pandemia. También encontramos entonces como conclusión es que bueno, el estrés es la principal manifestación con el 14% a las académicas en particular y que bueno, afecta directamente a su estado de salud emocional con una relación directa con la productividad académica. Sí, particularmente las CIES crearon condiciones de continuidad, sí, se adaptaron, tuvimos una presencialidad restringida, en algunos brincamos a sistemas híbridos y bueno, poco a poco hemos estado regresando, pero en lo que respecta a los efectos laborales, el 50% manifiestan que tuvieron que cambiar desde el inicio de la pandemia, tuvieron que adaptarse a esta realidad. El estudio evidentemente tiene muchos más reactivos y muchas más conclusiones que pudiéramos exponer, pero la intención aquí es como mostrar un poquito del abordaje que hicimos a este estudio de cómo funcionan las personas, pero desde el punto de vista integral o transaccional, en donde vemos las instituciones, las políticas públicas, la parte académica y también como no, la parte familiar, las afectaciones y estreses que se generan al interior de la familia para generar políticas públicas o proponer políticas públicas para la mejora. o la facilitación de estas, o la resolución de estas, o la resolución de estas, de estas problemáticas. En términos generales es eso y bueno, tenemos ahí algunas fuentes que pueden servirles para cualquier cosa y por economía de tiempo, esto ya es sus órdenes. Perfecto, te agradecemos la presentación, una temática por demás interesantísima, o sea que se ha abordado relativamente poco y seguro que tiene, este, muchas participaciones de los compañeros, sin embargo, como ya también estamos cerca de 20 minutos sobrepasando el tiempo, bueno, pues nos disculparás que las intervenciones, los comentarios queden para otra ocasión. Y bueno, pues en términos globales, pues les agradezco a todos su ponencia en este 35º simposio de educación, de computación en la educación. Y bueno, pues les sugiero que busquemos ansiosamente las memorias de este congreso, las vamos a leer con todo el interés y bueno, pues seguimos transitando en este camino que es nuestra pasión, ¿no? Si no hay algún comentario extraordinario. Yo tengo uno, a propósito de lo que nos comenta el doctor Antonio Centeno, sabemos que en pandemia murieron muchos de nuestros compañeros, ese tema ha sido muy delicado y no se ha tocado. Yo recuerdo que en Facebook me enteraba, ya murió este, ya murió otro, hubo muertes que me afectaron profundamente, que todavía las siento porque no había forma ni de despedirse. Yo creo que de alguna manera habría que dedicarles a esos compañeros nuestros, a los docentes en general, que se fueron, que se adelantaron, dedicarles nuestro trabajo de este año. En el resumen, maestro Carlos, mencionar que le dedicamos a estos docentes y esto está inspirado por el doctor Centeno, ¿no? Muchas gracias por esa, bien interesante y bueno, que en paz descansen nuestros queridos compañeros y a cuidarnos porque a los adultos mayores nos traen la mira el canijo bicho este y siguen falleciendo compañeros aún regresando a clases presenciales. Yo les mando un abrazo, ya ven que los saludé con mi mano, que significa larga y próspera vida. Yo se los deseo a todos ustedes una larga y próspera vida. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias. ¿Algún último comentario? Bueno, pues yo transmitiré su sentir a los organizadores del SOMESE para ver la posibilidad de que se dedique esta memoria del Congreso a todos nuestros compañeros que lamentablemente han fallecido. Bueno, pues si no hay más preguntas o comentarios, pasadamos a darle nuestro más afectuoso agradecimiento en nombre de la Sociedad Mexicana de Computación en la Educación a todos los participantes del presente conversatorio por compartir las interesantes y relevantes investigaciones que han realizado. Bueno, pues que tengan muy buenas tardes y seguiremos en contacto. Un abrazo. Gracias a todos. Hasta luego. Buenas tardes. Saludos a todos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Saludos. Hasta luego. Saludos. Hasta luego. Gracias. Maestro Antonio, le pedía que si nos podía poner su correo. ¡Gracias.